Nicolás está hecho un artista. He estado en el Museo del Prado tantos años y algo se me tenía que pegar. Un día compré unos pinceles y me puse a pintar. Él disfruta enseñando sus cuadros y yo ayudándole. Como Nicolás con Fernando, en las residencias para mayores de Sanitas, compartimos momentos muy especiales. Vivir feliz, vivir Sanitas.